Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Un vídeo muy pero que muy salseante O al menos con unas cositas que tenía que sí o sí compartirlas en un vídeo Porque me encantaría que opinarais vosotros también en la caja de comentarios Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final Y antes de comenzar, como no, recordaros suscribiros, activar la campanita y dejar un likeazo Para no perderos nada de este canal Que se vienen cosas muy tochas con los remakes Así que bueno gente, hoy por fin, os lo he anunciado a las 9 de la mañana Ahí bien temprano Hemos tenido ya la descarga de Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente creo que todavía no está Pero Diamante Brillante sí que está por todo el internet En páginas se sube, luego se baja Tenéis toda la información en mi Discord Uníos al Discord que tenéis en la descripción No por el tema de tener los juegos y demás Que ya los estamos probando por ahí, testeando en diferentes emuladores, en Switch y todo eso Sino es por el tema de que cuando salgan los juegos, pues querremos echar combates E intercambiar Pokémon entre nosotros, que será lo guay, ¿no? Así que uníos al Discord y por ahí, pues echaremos combatitos, intercambiaremos y todo eso Así que dicho esto, vamos con el vídeo de hoy Pokémon Diamante Brillante, el juego que hemos tenido hoy para descargar Que se ha filtrado, que está por internet Pesa 4,9 GB Y nadie está hablando de esto, y no lo entiendo Hay una cosa que me ha sonado muy, pero que muy rara Y es que la música hay que arreglarla, ¿vale? El parche del día 1, una cosa que muchísimos ya conoceréis Sobre todo si me seguís en mis redes sociales Es que el juego tiene muchos fallos gráficos Pero antes de los fallos gráficos ya se descubrió Que la música del juego estaba mal puesta, ¿vale? Estaba puesta la música MIDI, no estaba puesta la música actualizada Pero en cambio, en los trailers oficiales La música está bien puesta No sé si os acordaréis Hace unos días Estuvimos hablando ya del tema de las filtraciones de los juegos de Pokémon Cada vez se estaban endureciendo más Nintendo con estas cosas Hasta llegar al punto de que en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Una de las características de la campaña de marketing fue no enseñar prácticamente nada En los trailers del juego No sabíamos prácticamente ninguna nueva forma Gigamax Las formas Dinamax apenas las conocíamos No sabíamos cómo iban a funcionar Y el juego aún así se filtró 4 días antes Resultando en que pillaron a los filtradores Y los multaron con 150.000 dólares Tenemos el caso de Zerahora En Pokémon Sol y Luna, creo que fue O en Pokémon Ultra Sol y Luna Lo podéis dejar en la caja de comentarios Donde Zerahora, en cuanto se filtró el juego Dentro del juego estaban todos los archivos del juego Y ahí estaba ya Zerahora Y Zerahora no salió hasta dentro de un año y medio después En un evento, si no me equivoco Entonces fijaos Se filtró el juego semanas antes de que saliera Y se filtró el Pokémon Zerahora legendario Muchísimo, muchísimo antes de que saliera el evento para el juego Claro, muchísima gente decía ¿Por qué Nintendo pone todos los datos desde el principio dentro del juego? Y esto es lo que os vengo a hablar, ¿vale? Tanto en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Que al final lo que hicieron fue poner DLCs Los DLCs obviamente no se podían filtrar Porque hasta que no saliera la descarga por parte de Nintendo De Game Freak No se podía saber qué era lo que había en los DLCs Una vez ya se descargaban los DLCs Pues ya sí que se sabía todo a través del datamine Se puede saber todo lo que hay en los archivos del juego No hace falta que te los pases ni nada Simplemente abres los archivos del juego Los dataminers los abren Y averiguan todos los archivos que tenemos dentro del juego Pokémon, movimientos nuevos, formas nuevas, etc. Entonces hasta el momento lo que sabemos de Diamante Brillante y Perla Reluciente De momento más que nada de Diamante Brillante Porque es el juego que se ha filtrado Es que la historia es exactamente la misma Esto nos lo podíamos esperar Porque al fin y al cabo es un remake No tienen por qué cambiar la historia de Diamante y Perla Pero que no tienen prácticamente nada nuevo No tienen mega evoluciones No tienen formas a Lola Es como si no hubiera pasado el tiempo Desde Pokémon Perla y Pokémon Diamante Hasta estos remakes, ¿vale? No tienen prácticamente nada nuevo Aparte del tipo Hada y poco más Pero ¿qué pasa, gente? Que solo tenemos 4,8 gigas Cuando desde agosto se sabe que el juego va a pesar 10 gigas Entonces, ¿cómo puede ser que desde agosto Sepamos que el juego va a pesar 10 gigas? Y ahora de repente el cartucho del juego solo tenga 4,8 gigas Es imposible que un juego de Pokémon no tenga pantalla de inicio Tenga toda la música mal Tenga muchísimos bugs visuales O sea, a ver, imposible tampoco es la palabra Pero, ¿vosotros creéis que van a salir los remakes de cuarta Que eran tan esperados con todos esos fallos? ¿Vosotros creéis que la desarrolladora, Keilka Dijo, voy a hacer un juego de Pokémon Y voy a ponerle la música mal Voy a dejarle todos estos bugs No voy a ponerle ni siquiera la pantalla de inicio Pues yo, sinceramente, lo que os vengo a hablar en este vídeo Es que no lo creo Yo lo que creo es que Nintendo nos está troleando Y lo que ha puesto en los cartuchos es menos de la mitad del juego Es decir, hasta que no salga el parche del día 1 El supuesto parche del día 1 Que va a arreglar un poco los gráficos Y va a arreglar un poco la música No sabremos lo que hay en Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente Creo que esta es una estrategia que ha utilizado Nintendo Para que no se filtrara la totalidad de los juegos Ya que después de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Tienes que perseguir a los filtradores Luego todo el proceso judicial Que los multen Que sí, que les han multado con 150.000 dólares Pero igual eso a Nintendo le da igual ¿Sabes? Igual las pérdidas para Nintendo han sido mucho más Que ellos consideren que 150.000 dólares por cabeza de filtrador Que creo que eran 3 al final los condenados Entonces lo que os quería decir en este vídeo Es que creo que ha sido una estrategia por parte de Nintendo El colocar en los cartuchos menos de la mitad del juego Sé que esto suena a locura Porque esto podría ser incluso una estafa ¿Vale? Es decir, tú vas a comprar un juego Y en teoría el juego en el cartucho ya tiene que estar todo el juego entero Porque tú imagínate que te compras el juego Luego te vas con tu Nintendo Switch y tu juego a las montañas Porque es donde te gusta vivir No tienes conexión a internet Y te estás perdiendo la mitad del juego Entonces no sé cómo lo van a hacer No sé si a partir del día 1 ya van a empezar a fabricar los cartuchos enteros Pero lo que tenemos hasta ahora es un cartucho con un juego que pesa 4,9 gigas Cuando desde agosto se sabe que el juego entero tiene que pesar 10 gigas Yo creo que está claro Y creo que esto ha sido una estrategia sinceramente para evitar las filtraciones Y para evitar que se filtrara todo lo del juego Y creo que hasta que no salga el día 1 el juego Y podamos descargar el parche de 5 gigas Que es medio juego Y no creo que sean 5 gigas para arreglar un poco la música y un poco los gráficos Porque hay que recordar que Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu Pesan 4,3 gigas O sea, fijaos Un juego que tiene mega evoluciones Que tiene monturas Que puedes llevar a los Pokémon por ahí Que todos los Pokémon están por el overworld Pesa 4,3 gigas ¿Vale? Y me estás diciendo que un parche de día 1 de 5 gigas Es para arreglar un poco la música Y arreglar un poco los bugs visuales Pokémon Espada y Pokémon Escudo pesan 10 gigas también Y fijaos todas las diferencias que hay ¿Vale? De Pokémon Espada y Pokémon Escudo A Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Que teníamos una zona de área silvestre Un montonazo de cosas Los Pokémon por el overworld también Que eso también tiene que pesar bastante Y los DLCs de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Entre los dos pesan 3 gigas Y fijaos todas las cosas que llevan Así que esto era lo que os quería compartir No sé vosotros qué pensaréis Pero yo creo que Nintendo nos está trolleando Sinceramente O aquí pasa algo muy raro Porque un juego sin pantalla de inicio Me parece muy pero que muy raro Pero es lo que hay en los cartuchos No es que yo lo juegue en emulador Y me vaya mal porque yo no tengo una Nintendo Switch pirateada No La gente que lo ha jugado en Nintendo Switch pirateada Tampoco no tiene pantalla de inicio También tienen la música mal También tiene bugs visuales Y no creo que un parche de 5 gigas de día 1 Sea simplemente para arreglar eso Entonces estoy un poco sin palabras ¿Será el mismo juego? ¿No será el mismo juego? ¿5 gigas para arreglar solo bugs visuales y la música? ¿Meterán más Pokémon? ¿Meterán el postgame? ¿La historia se quedará igual? ¿Los personajes seguirán con los mismos Pokémon? ¿Y los mismos movimientos? Es que es todo muy raro gente Es todo muy raro No sé, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios Decidme si pensáis que estoy loco Que estoy diciendo tonterías Porque obviamente es lo que hay en los cartuchos actualmente Nintendo tiene que enviar el juego a las tiendas Para que esté el día 1 a la venta Y saben que si no se envía el juego antes del día 1 Obviamente el juego no se puede teletransportar Y cada vez son más los juegos que se compran Y se descargan a través de la eShop De manera digital y demás Y cada vez los juegos en formato físico Tienen menos peso en la industria Pero claro, poner en los cartuchos Solo medio juego Y luego otro medio juego lo tienes que descargar Rozaría un poco la estafa ¿No creéis? En fin Lo voy a dejar por aquí Espero vuestra opinión Muchísimas gracias por todo el apoyo Dejar un like Suscribiros Que se viene todo el contenido De Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente Ya sean 4,9 GB O sean 10 Así que bueno No me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!